¿Qué es la colaboración de todos los escribanos activos, jubilados? Si conocemos los resultados, es súper destacable la colaboración de todos los escribanos activos, jubilados, que han participado no sólo en la votación, que han concurrido a votar, que fue muy alto el número, sino además los que integraron Mesa, que fueron presidentes de Mesa, que fueron fiscales, que ayudaron, que colaboraron, todos han dedicado su tiempo valiosísimo. Bueno, para que esto se produjera en este marco de camaradería, de solidaridad mancomunada. Estaba la lista uno, la nuestra, de unidad y compromiso, y la lista dos, que bueno, hemos sido ganadores, pero bueno, los invitamos a colaborar y van a participar, y este es el clima que le queremos dar a esta gestión. Nuestra lista siempre ha buscado el consenso, pese a los distintos criterios e ideas, pero siempre trabajando en pos del interés común del notariado. Es un momento para el notariado también importante, de muchos cambios. Vivimos, el año pasado, estuvimos marcados por la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, que nos puso a todos a estudiar de nuevo el derecho civil y comercial. Entonces, creo que esos cursos de capacitación, que hicimos más de 14, creo, en un año aquí en la delegación, más los que organizó el colegio, la Universidad Notaria de Argentina, nuestro colegio es el único, el mundo que tiene fundada una universidad, nos ha, creo que, movilizado aún más a todos, y nos pone muy contentos. Cuanto más participación, mejor para todos. Nosotros venimos, yo soy parte de esta conducción actual, y vamos a seguir en esta idea de construir, tanto en la parte social, comunitaria, con relación a los demás colegios profesionales, la comunicación, y también con relación a la capacitación de los notarios. Son las tres áreas que ya se venían trabajando, que las vamos a profundizar, y vamos a corregir lo que haya que corregir, pero dentro de este camino que venimos trabajando ya hace muchos años. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad, nuestra lista había hecho, a nivel provincial, una lista también, una lista de unidad, y nosotros, el haber sido electos consejeros, vamos a integrar, mi persona, la Vicepresidencia Primera del Colegio de Provincia, y el Ejivano Falvo, la Secretaría de Gobierno. Así que también la plata va a tener mayor representatividad y cargo ejecutivo en el gobierno del Colegio de la Provincia. Gracias por ver el video.